Ahí estuve yo, ahí, siempre callá Ahí estuve yo pa' ti, como si na' Ahí estuve yo, ahí, ahí, de madrugá' Ahí yo me caí, me vuelvo a levantar Ahí estuve yo, ahí, siempre callá' Ahí estuve yo pa' ti, como si na' Ahí estuve yo, ahí, ahí, de madrugá' Ahí yo me caí, me vuelvo a levantar Ahí, ahí Ahí en el final de todos los caminos Ahí en el principio de todas las historias Ahí en la verdad de todos los destinos Ahí en el olvido de todas las memorias Ahí estuve yo, ahí, ahí, de madrugá' Ahí yo me caí, me vuelvo a levantar Ahí estuve yo, ahí, siempre callá' Ahí estuve yo pa' ti, como si na' Ahí estuve yo, ahí, ahí, de madrugá' Ahí yo me caí, me vuelvo a levantar Ahí, ahí Ahí la voz dormida del cobarde Ahí la voz gritada de la madre Ahí la voz que quiere y da la vuelta La voz que para y queda quieta Ahí la voz de dulce tan callada Ahí la voz del pueblo iluminada Ahí la voz del loco siempre es cierta La voz del cuerdo medio muerta Ahí estuve yo, ahí, ahí, de madrugá' Ahí yo me caí, me vuelvo a levantar Ahí estuve yo, ahí, siempre callá' Ahí estuve yo pa' ti, como si na' Ahí estuve yo, ahí, ahí, de madrugá' Ahí yo me caí, me vuelvo a levantar Ahí, ahí, siempre callá' Ahí estuve yo pa' ti, como si na' Ahí estuve yo, ahí, ahí, de madrugá' Ahí yo me caí, me vuelvo a levantar Ahí estuve yo, ahí, siempre callá' Ahí estuve yo pa' ti, como si na' Ahí estuve yo, ahí, ahí, de madrugá' Ahí yo me caí, me vuelvo a levantar Ahí estuve yo, ahí, siempre callá' Ahí estuve yo pa' ti, como si na' Ahí estuve yo, ahí, ahí, de madrugá' Ahí estuve yo, ahí, ahí, de madrugá' Gracias.